Karol Genkai, esposa del docente turco canadiense Ramazan Genkai, desaparecido desde el pasado 6 de diciembre de Medellín, habló con Hora 13 Noticias. Agradeció la labor de las autoridades locales en su búsqueda y pidió apoyo a los ciudadanos para que colaboren si tienen alguna información que pueda ayudar a encontrarlo. El académico llegó a Medellín para dictar un seminario en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Afite y al parecer fue víctima de escopolamina, presuntamente para hacerle el paseo millonario. El docente llegó a la ciudad el 28 de noviembre, su familia está desesperada. Y yo y mis dos hijas están extremadamente preocupados por su seguridad. Ramazan ama Colombia y Medellín. Estaba allí para enseñar clases en una universidad local. Y luego quería explorar la cultura local y tomar clases de salsa. Se presume que el docente haya sido víctima de escopolamina para robarle, ya que sus tarjetas de crédito fueron usadas en su totalidad los días siguientes a su desaparición. Delegados de las embajadas de Canadá y Turquía están en Medellín acompañando la investigación. En nombre de nuestra familia, quiero agradecerle a todos el apoyo que nos puedan dar en el encontrar a nuestro muy querido ramo. Gracias.